¡Suscríbete! 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 Y para todos los de los oasis, supongo que ya la misteca Es un pie que el cielo sin regreso Si tú te la llevaste Señor, mi corazón no seguirá latiendo Es un pie que el cielo sin regreso Si tú te la llevaste Señor, yo ya no quiero seguir viviendo Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo